Hola mi querido Scorpio, mi aguijoncito bello y querido, ¿cómo estás tú mi amor? ¿Cómo te va con ese aguijoncito? ¿Te va bien? Lleno de energía, ¿verdad que sí? Claro que sí. Si no me conoces, mi nombre es Carmen y mis lecturas son para el amor o para el desamor, para cualquiera de las dos clases y dentro de esas dos clases hay variedades de clases, parejas, exparejas, amigos, ex amigos, gente que te gusta, persona que te gusta, relaciones inconclusas, etcétera, mira montones, todo depende de lo que tú estés pensando, de lo que tú estés sintiendo en ese momento cuando esté haciendo la lectura, por supuesto. No necesariamente te tienen que resonar, por supuesto, porque acuérdate que estas lecturas son bien generales y no necesariamente te tienen que resonar en cualquier momento, en este momento, perdón, en cualquier otro momento sí. Bueno, vamos a empezar con esta situación. Mira, aquí hay dos situaciones que yo realmente no pude comprender bien y honestamente soy sincera y tengo que, como quien dice, ponerlas en el plato o ponerlas sobre la mesa. Una de ellas es, como quien dice, pareciera ser que hay una vuelta de una persona que hace tiempo que se fue, que quizás fue de la escuela, de la secundaria, de la universidad, qué sé yo qué, y te encuentra con que estás solo o sola y esa persona está igual. Y entonces, pareciera ser por obra y gracia del Espíritu Santo, del universo, se consiguen, se encuentran. ¿Qué te parece? Pero eso quiero saber qué va a pasar con esa relación, si realmente por fin se va a dar o no, como que pareciera que hay algo por allí y si no lo has encontrado, quizás a lo mejor lo encuentres luego. A lo mejor ya lo encontraste, lo estás encontrando o lo vas a encontrar. Otra de las cosas que puedo ver, que a lo mejor puede hacer en última instancia, es que hay una relación nueva o que llega a tu vida a alguien, como por casualidad, ya después de tanto tiempo, ya cuando tú sentías que ya no había más esperanzas para ti en la relación, en una relación o para una relación, ¿me comprendes? Bien sea porque te quedaste solo, sola, divorciado, separado, viudo, viuda, uno no sabe. Y resulta que después de que ya, como que dice, tiraste la toalla, te consigues con que viene alguien para ti. Entonces, vamos a ponerlo como que viene ese alguien, no importa si viene del pasado o de cualquier parte, pero viene ese alguien. Estás empezando a conocer a alguien, te está dando como ciertas estrellitas, te estás empezando a ver estrellitas así y maripositas en el corazón o en la barriga. Vamos a ver entonces, mi querido Scorpio, qué es lo que hay acá, después de tanto tiempo, sí, señor. Por supuesto que sí, hay cambios de ciclo que vienen para ti y te lo voy mostrando. Cambios de ciclo, no necesariamente son obligatorios, obligatorios que digan ya no queda más remedio, sino que puedes posponerlo, pero aquí están. Tú no hablas, tú no dices nada, tú estás como calladito, calladita, esperando nada más acontecimientos y pidiéndole a Dios que realmente, si se quiere, si eso es para ti, que sea para ti, porque viene ese árbol de la vida que comienza, como quien dice, a sacar algunas ramitas o algunas hojitas verdes, como queriendo decir, aquí estoy todavía, no me he muerto. A pesar de que no fluye muchísimo, como quien dice, esta relación todavía, porque en el fondo hay como ciertas dudas. No fluyes porque piensas que de repente, ahorita, después de tanto tiempo, ¿cómo es eso? Que alguien, ese alguien regresa después de tanto tiempo. O mejor dicho, no es que regrese, es alguien que tú podías haber conocido desde hace mucho tiempo y eso se quedó en el aire, eso se dice como amor en el aire, quedó en el aire y más nunca se supo de esa persona y ahora finalmente puede venir. Eso puede pasar, así son los cuentos también de historias de amor, son así. El universo ya te está hablando, te está diciendo y tú sientes que de repente esto no es posible, esto no me puede estar pasando a mí porque eso no sucede, normalmente eso no sucede. Sin embargo, ahí lo estamos viendo. Esa otra persona de verdad como que estuviera pasando exactamente por lo mismo, pero esa persona sí es más audaz. Esa otra persona está como queriendo de verdad, a pesar de que tuvo una inestabilidad en su vida, en su vida, digamos, emocional, en su vida sentimental, digamos. Ese mundo no caminaba con esa persona realmente. Comienza como quien dice, a ver una pequeña explosión en su corazón, como queriendo decir, uy, yo todavía como que estoy viva o vivo, yo todavía como que puedo otra vez. Dios mío querido, esto puede ser una oportunidad grande para mí. Y una persona no habla y la otra sí quiere como hablar. Una persona no quiere entenderlo o no quiere como caer en cuenta y la otra persona como que sí. Aquí está como quien dice, uno queda receptivo y el otro queda activo. Están como quien dice, en esa situación. Yo te digo honestamente, veo acá como que pueden pasar muchísimas cosas acá en este encuentro o en esta entrevista, en este encuentro, como que a pesar, puede ser que sea, vuelvo y repito, no estoy muy segura, de verdad, porque quiero ser clara, no estoy muy segura si realmente es de alguien de muy al pasado, de cuando ustedes eran más jóvenes y que ahora reaparece como por arte de magia, como por casualidad, como que te lo conseguiste o te la conseguiste por allí y se dieron los teléfonos, se contactaron, se están hablando y de repente esta persona como que comienza a llamarte y tú no te lo puedes creer, no te lo puedes creer, ¿qué está pasando acá? Qué chévere, está llegando en un momento en la cual tú estás solo o sola y esa persona está sola o solo. Así de sencillo. El universo se las trae. El universo es bien, pero bien como quien dice, pícaro y sabe cuándo tiene que juntar a la gente, cuándo las tiene que juntar y cuándo las tiene que desjuntar. En esta oportunidad tú tuviste, mi querido Scorpio, tus experiencias en la vida, pasaste por tus tragos amargos, tuviste tus cuantas experiencias y así transcurrió tu vida. Y de esta otra parte la misma cosa, cada quien tuvo sus experiencias, cada quien tuvo sus, vamos a decir así, sus pros y sus contras. Aquí más de una vez alguien, como quien dice, faltó a la relación. En algunos momentos alguien se portó mal y el otro no. Qué sé yo, qué tantas cosas tuvieron que pasar. Ustedes dos para luego llegar a esta unión, de verdad que sí. Esto se está comenzando. Esto se puede comenzar o esto a lo mejor vas a saber de algo o de alguien que pueda, como quien dice, llegar en un momento en la que tú menos te lo esperabas. Porque aquí tú no estabas buscando amor, tú no estabas buscando nada. Aquí sencillamente se está dando porque se está dando, porque así es el universo, porque así es el destino. Vamos a ver aquí una cosa. Quiero ver algo también, mi querido Scorpio. Quiero saber acá qué pasa acá. ¿Qué te une a esa persona, digamos así en todo caso? Te está uniendo una experiencia, tranquilidad. No lo estás tomando rápido. Estás tomando las cosas con calma. Estás diciendo, vamos a ver, yo no quiero enredarme en mi vida. Ya yo tengo mi vida hecha desde hace mucho tiempo. Ya quizás tienes hijos grandes ya. Entonces yo quiero ahorita, como quien dice, mi paz está primero. Vamos a ver qué pasa. Esta persona como que me está inquietando un poco. Déjame ver cómo vamos. Y entonces el ermitaño se presenta en ese momento y te dice, bueno, mi querido, vamos a ver entonces cómo vamos a ver esto. Cómo vamos a gerenciar si se quiere esto. Vamos a ver qué hay de pros aquí y qué hay de contras aquí. Y entonces ese ermitaño tranquilamente empieza a razonar contigo. ¿Qué hay para esta otra persona? ¿Qué une o qué te une o esa persona? ¿Qué la une a ti o tú a esa persona? Porque puede ser lecturas completamente espejo, ¿ok? Vamos a ver qué une. Une realmente el hecho y las ganas de cambiar y de hacer un nuevo ciclo en la vida. ¿Me explico? Despierta, mi querido Scorpio. Despierta. Mira esto. Es así como que hay unas ganas inmensas de comenzar a abrir un nuevo ciclo. Y de comenzar a decir, vamos a escribir juntos este libro entre los dos. Porque mira, aquí tienes la carta de lo primero que dije al principio, que querías, como quien dice, cambiar tu ciclo de vida. ¿Te recuerdas que te lo dije? Si quieres, echas el video para atrás para que lo escuche desde el primer momento, la primera carta que salió. Y la carta que une a esa persona a esa otra persona, bien sea al revés o como sea acá, si es tú, seas tú el que esté aquí o seas tú de este lado o de este otro lado, mi querido Scorpio. Te sale la carta también de lo mismo, que vamos a hacer un nuevo ciclo. Vamos a abrir un nuevo ciclo y vamos a comenzar a hacer, como quien dice, a escribir este libro juntos. A mí esto me parece lo que se llama fantástico. Lo único que estoy viendo es, y siento, presiento, que esto es así como quien dice, relaciones ya de gente grande. Esto es así como una historia de gente que ya tiene edad, que ya de repente tiene hijos grandes, que ya no tiene, como quien dice, ya no tiene perro quien le ladre. Y que ya el burro que tenían amarrado, ya lo desamarraron y ese burro ya se fue. Entonces están aquí como esperando en la puerta de su casa, como quien dice, que pase el amor, si es que va a pasar, y hacerlo entrar a la casa y brindarle, aunque sea una taza de café. Oye, qué bien. Es que aquí puede haber algo o todavía hay alguien de los dos que se resiste un poco y que no quisiera tener preocupaciones, porque puede ser que uno de los dos no esté buscando nada de esto y dice, no, no, yo tengo miedo. Yo, de verdad, yo prefiero pasar. Yo no, mira, si quieres ser mi amiga o mi amigo, ok, pero yo no quiero ahorita nada del amor, porque eso es muy complicado. Vamos a ver. Ay, es que puede haber algún chance aquí entre los dos. De una vez te estoy diciendo que sí, de una vez te estoy diciendo que sí, claro que sí. Hay muchísima intuición en esta relación, si se quiere, con muchísimo equilibrio. Y es justo para ti tomarte otra oportunidad. Es justo y también para la otra persona. Es justo que viene del universo, como quien dice, para ti y para la otra persona. Esta es una persona que realmente no tiene a nadie, está sola o está solo. Hace mucho tiempo que está sola o está solo y ya como que necesita una compañía. Pero por obra y gracia, vuelvo y repito, de la casualidad y del Espíritu Santo, y es que casualidad no existe, de la causalidad, esto se unió, esto se juntó. Pero todavía yo no estoy viendo una unión en sí. Puede haber algo en un futuro si tú lo quisieras, mi querido Scorpio. Y si la otra persona también lo quisiera, porque puede estar tú de este lado como puede estar del otro lado, independientemente de los dos. Pero de verdad que la diferencia entre los dos es muy poca. Uno, porque está asombradísimo o asombradísima de lo que puede pasar. No se lo quiere creer. Y la otra persona, como quien dice, ¿por qué no me doy una oportunidad? ¿Por qué no? Esta persona está sola, yo estoy sola o solo. No hay perro quien nos ladre, como quien dice, estamos solventes. Podemos empezar algo, podemos continuar nuestra vida juntos. Tantas cosas bellas que pueden pasar acá. Dios mío querido, mi querido Scorpio. Y entonces, a pesar de que sí, hubo en un momento determinado hace tiempo en la vida, alguna ruptura que hubo de un lado o del otro en alguna de sus relaciones, que siempre se tiene que ver allí, porque uno siempre tiene ese miedito. Y ya después de que uno es grande, uno tiene como más miedo. Los jóvenes son como más lanzados a la hora de hacer estas aventuras. Pero ya uno grande, ya uno le da como más miedo. Y ahí te digo, mira, mucho amor, amorcito corazón, divino, bonito, y con bastante, bastante lentitud, poco a poco. Lo que es, es, yo no estoy buscando nada. Pero si se da, que se den la buena de Dios. Dices tú o dice la otra persona. Una de dos. ¿Ok? Entonces, mi querido Scorpio, ahí te estoy dejando con todo esto. Espero que realmente sea para ti algo extraordinario. Y ojalá que ya lo estés pasando. Ojalá, me gustaría mucho. Y que me hicieras los comentarios. Te quiero mucho. Y te doy las gracias. Porque esas suscripciones ya me pasaron de 100 mil. Gracias a ustedes. Que de verdad me quieren mucho, me aprecian. Y les encantan mis videos, mis historias, mis lecturas. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video. Si no te has suscrito, suscríbete de todas maneras, ¿oíste? Porque haya llegado a los 100 mil no quiere decir que no te vas a suscribir. Perdóname. ¿Ok? Nos estamos viendo. Bye, bye. T schon. Basta o alabilidad. Y ya. No to. Y ya. CC por Antarctica Films Argentina